Las autoridades confirmaron que tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo que se registró en Georgia en la noche del domingo 8 de mayo, y al principio de este lunes los agentes seguían la cacería pero no precisaron si hubo uno o varios pistoleros. Fox News reportó casi a la medianoche del domingo que las autoridades estaban buscando al sospechoso o sospechosos responsables de matar a tres personas y herir a otras tres en un trágico tiroteo ocurrido en un complejo de apartamentos en Georgia durante el Día de la Madre. La policía fue enviada al complejo de apartamentos Brannon Hill, situado en las afueras de Atlanta, alrededor de las 8 de la noche del domingo. Los agentes del condado de Decalde encontraron en el interior a cinco personas con heridas de bala. Tres de esas víctimas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos, indicó Fox 5 de Atlanta. Las dos víctimas sobrevivientes fueron trasladadas al hospital y un sexto herido llegó a un hospital poco después, acotó la policía citada en el informe de Fox News. Los investigadores bloquearon la entrada del complejo de apartamentos mientras intentaban reconstruir la serie de acontecimientos que desembocaron el tiroteo en Georgia.